Te vas a ir de Crisol, el DIP está en la casa. Te vas a ir de Crisol, el DIP está en la casa. Te vas a ir de Crisol, el DIP está en la casa. Te vas a ir de Crisol, el DIP está en la casa. Te vas a ir de Crisol, el DIP está en la casa. Te vas a ir de Crisol, el DIP está en la casa. Te vas a ir de Crisol, el DIP está en la casa. Te vas a ir de Crisol, el DIP está en la casa. Te vas a ir de Crisol. Te vas a ir de Crisol. Te vas a ir de Crisol.